El primer periodo, primero, éramos 82 contra el resto, entonces éramos mayoría absoluta. Y entonces teníamos, cada uno tenía su especialidad como el trabajo, pero yo al poco tiempo fui elegido miembro de la directiva del partido, entonces tenía que repartir mi labor de parlamentario con mi labor de política. Y por eso participé en otros proyectos, pero mi política era más arriba que la política del parlamento, era más contacto con el presidente y los ministros. Ahora en el parlamento, yo diría que la mayoría eran muy acogedores, tenía camaradas en el sentido real, aportes, pero había otros camaradas que no eran tan camaradas, porque estaban pensando, no sé en quién, estaban pensando que a lo mejor los demócratas cristianos, que la democracia cristiana no le daba tanta posibilidad para hacer los cambios, que parece que ellos se sentían que podían hacer los comunistas. Entonces había unos enredos entre demócratas cristianos cristianos y otros que aspiraban a ser marxistas.